Ok, el tema que vamos a revisar en esta sesión, el que corresponde a esta segunda sesión, es el tema de was and where, ¿sale? Was and where lo utilizamos usualmente para hablar del pasado, ¿sale? El pasado es simple, el pasado del verbo to be. Ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿sale? No olviden la indicación de cada sesión, que es que deben de copiar sus apuntes completos en la libreta, considerando ejemplos, para que puedan revisar después otra vez el tema y comprenderlo mejor, ¿de acuerdo? Este, la competencia o lo que se espera que aprendan ustedes en esta segunda sesión es a utilizar la estructura del verbo tu bien pasado, ¿de acuerdo? Ese es el cometido para esta sesión, obviamente en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Si hay dudas, este, me hacen favor de abrir su micrófono para que puedan preguntar, ¿sale? Si ustedes recuerdan, el semestre anterior en la sesión de inglés veíamos los pronombres personales, ¿sale? Y justo los pronombres personales también vamos a continuar utilizándonos en este nuevo tema, ¿sale? Veíamos que I equivale a yo, you es tú, he es este, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, ¿ok? Esos son los pronombres personales que acordamos que eran las palabras que sustituyen al sujeto en una oración, ¿de acuerdo? Bien, también veíamos que estos pronombres personales se acompañaban del verbo tu bien, ¿sale? Este es el verbo tu bien, pero en presente, el día de hoy vamos a ver el pasado, ¿sale? Solamente que es importante recordar para qué era el verbo tu bien, ¿sale? El verbo tu bien, recuerden que era, por ejemplo, para I le correspondía el verbo tu bien, ¿sale? Y por consiguiente nos quedaba como I am, ¿ok? You are, he is, she is, it is, ¿ok? Recordemos que entonces estas eran las terceras personas y con las terceras personas siempre utilizábamos el verbo to be is, ¿ok? We are, you are, y they are, ¿sale? Estos eran los pronombres personales con el verbo to be. ¿Y qué significaban? Bueno, pues en presente significan yo soy o yo estoy, ¿sí? Por ejemplo, cuando decíamos I am from Mexico, yo soy de México, ajá. You are, tú eres, you are a doctor, ¿sale? Tú eres un doctor, este, he is, él es, he is a doctor, él es un doctor, o she is, she is doctor, ella es doctora, ajá. It is, eso es o eso está, we are, nosotros somos o nosotros estamos, ustedes son, ustedes están, es you are, y finalmente they are, que significa ellos son o ellos están, ¿ok? ¿Se recuerdan esto que vimos el semestre pasado? ¿O más o menos? ¿O qué tal? Sí, mira. Sí, ok. Bien, pues justo esto es lo que vamos a revisar, este, más o menos, ok. ¿Sale? Esto es lo que vamos a revisar, este, pero en pasado, ¿sale? Si yo hablo de yo soy o yo estoy en presente, ¿cómo quedaría en español en pasado? ¿Quién me dice? ¿En español o en inglés? En español. ¿Cómo quedaría esto conjugado, pero en español, en pasado? Yo soy, yo estuve. ¿En pasado yo soy? Yo estuve. Yo era, ajá, muy bien. Yo era o yo estaba, ajá, acuérdense, en pasado. ¿El de tú, cómo quedaría? Tú eras. ¿Tú eras o tú? Estabas. Estabas, muy bien. ¿El de his, cómo quedaría en pasado? Él es o él estaba. ¿El era o él estaba? Ajá. ¿El de ella? Ella era, ella estaba. Muy bien, eso. Eso era, eso estaba. Eso estaba, exactamente, así conjugamos. Nosotros éramos o nosotros estábamos, ¿sale? Hagan de cuenta que es lo mismo, pero como nosotros lo hablaríamos en pasado, ¿no? Por ejemplo, yo era, este, yo era más delgada, ¿no? O yo estaba en México, ¿sale? O yo era buen estudiante. O yo era, este, o yo estaba en una fiesta, ¿sale? O ellos eran amigos. O ellos estaban trabajando, ¿sale? Lo mismo, pero en pasado es lo que vamos a ver, ¿sale? Y para eso justo vamos a utilizar, este, was y were, ¿sale? Was y were, hagan de cuenta qué significa eso. Era o estaba, ¿sale? Es el verbo tuví, pero en pasado, ¿sale? Por ejemplo, la traducción la podríamos tener como estaba, estuvo, era o fue, ¿sale? Todas estas las podemos ocupar nada más que considerando el contexto de la oración, ¿sale? Estas dos palabras significan todos estos significados, ¿de acuerdo? Was y were significan estuvo, estaba, era o fue. Pero me van a decir, ok, pero ¿cuándo utilizo cada uno, no? ¿Cuándo utilizo was y cuándo utilizo were? Bueno, pues, el uso de was y were va a depender de las personas. Así como antes, veíamos que, este, por ejemplo, am iba con I, que is iba con las terceras personas y que are iba con el resto de las personas, hagan de cuenta que va a ser exactamente lo mismo con was y were, ¿sale? Tengo que fijarme en el pronombre personal o en el sujeto de la oración para determinar cuál de las dos voy a utilizar, si voy a utilizar was o were, ¿sale? Aquí es más fácil porque solamente son dos. En el presente teníamos am, is y are. En el pasado solamente tenemos was y were, ¿sale? Y aquí está más facilito porque vamos a ver que para las terceras personas y para I, para el sujeto yo, voy a utilizar was, ¿ok? Y para las terceras personas también voy a utilizar was, ¿sale? Lo que quiere decir que para el resto de las personas voy a utilizar were, ¿sale? Ya no va a ser necesario poner is o este am o are porque lo sustituimos por was y were. Adelante, este, con tu duda, Nelly. Miss, entonces aquí en este tiempo del verbo to be, entiendo, y esa es mi duda, que otra vez el was, por ejemplo, es para las, digamos, singular y el were es para el plural. Exactamente, así es, ¿sale? Para allá iba. Was es justo para las personas en singular. Por ejemplo, yo estoy hablando de mí nada más, ¿no? He es una sola persona y estoy hablando de él. She es una sola persona y hablo de ella. It es un objeto, un objeto, un animal, pero solo uno, ¿de acuerdo? Entonces, justamente, para el singular se utiliza was y para el resto de las personas que es plural, ¿sale? Se utiliza were. A excepción de you, ajá, acuérdense que you no es necesariamente plural la primera, ¿sale? Porque es tú y puede ser tú, pero singular, hasta que ocupamos el segundo you, que sí ya es plural y que es ustedes, ¿de acuerdo? De acuerdo, tomen anotación de esto o tomen captura de pantalla porque lo van a utilizar para los ejercicios que me van a ayudar a hacer en la otra parte. Esto es lo que se tienen que aprender. Hagan de cuenta que aprendiéndose esto, lo demás ya va a estar muy sencillo. Hagan de cuenta que aprendiéndose esto, lo demás ya va a estar muy sencillo. Buenos días, Sofía. Bienvenida. Exactamente. Ya Nelly les compartió la foto en el whats y esta es la que van a estar utilizando, ¿sale? Ahora sí, ¿qué significa ya conjugando? ¿Sale? En español equivale a, si yo digo I was, es como si dijera yo era, yo estaba, o yo fui, o yo estuve, ¿sale? En pasado, ¿sí? Por ejemplo, I was a student. Yo era una estudiante, ¿no? O I was in México, yo estaba en México, ¿ok? Así. You were, por consiguiente, se traduce como tú eras, o tú estabas, o tú fuiste, o tú estuviste, ¿ok? He was, en pasado también, se traduce como él era, él estaba, él fue, o él estuvo, ¿de acuerdo? Según el contexto de la oración. Tenten en cuenta que ya no voy a poner ni is, ni am, ni am. No se vayan a confundir, porque eso es para el presente, y nosotros estamos en pasado. En pasado solo utilizo was y were, ¿ok? Para he was es como él era, él estaba. He was, ella era, él estaba, él estuvo. ¿Vale? It was, eso era, eso estaba, eso fue o eso estuvo. ¿Sale? Como cuando digo it was nice, eso fue agradable. ¿Sale? We were, we were, este, es nosotros éramos, nosotros estábamos, nosotros estuvimos. We were happy, nosotros estábamos felices. ¿Ok? O estábamos felices. ¿Vale? You were, ustedes eran, o you were, ellos eran, o you were, ellos eran, o ellos estaban. Les encargo su micrófono, porfa, porque si no se oye como eco. Sofí, porfa. Gracias. Ok. Gracias. Ok. Gracias. ¿Tienes su micrófono? Listo. Ok. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, la estructura. ¿Sale? La estructura es bien facilita. La estructura para la forma afirmativa, ¿sí? Nos dice, ojo, vamos a empezar por la afirmativa, luego nos vamos con la negativa y al final interrogativa. La estructura afirmativa nos dice que voy a poner en primer lugar al sujeto. ¿Sale? Primero el sujeto puede ser una persona, puede ser el pronombre personal, puede ser un animal, puede ser un objeto, etc. ¿Sale? El sujeto que yo quiera en mi oración. En segundo lugar, voy a poner was o were, según corresponda el sujeto de la oración. ¿Sale? No, no, este, si tengo, por ejemplo, you, bueno, pues ya me tendré que aprender que va a were, ¿no? O si mi sujeto es they, ellos, también sería were, ¿no? O si mi sujeto es I, ah, bueno, pues si soy yo, sería was. Depende del sujeto, es que yo voy a utilizar el auxiliar was o were, ¿sale? Y finalmente, el complemento de mi oración. Así es como va a ser mi estructura, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Ahí está, vamos a ver un ejemplo de cómo podría quedar esta oración, esta estructura, ¿sale? Si yo tengo la oración en presente, yo era feliz ayer, ¿sale? Yo era feliz ayer, vamos a ver cómo quedaría. Para poner yo era feliz ayer, primero me dice que en primer lugar tengo que ubicar el sujeto de la oración. Ya tienen ustedes captura o copiaron sus apuntes, ¿sale? ¿Cuál sería mi sujeto si es yo? ¿Qué pronombre personal utilizo? Mi sujeto en esta ocasión sería I, ¿sí? Vamos a ir viendo, voy a traerme la diapositiva del esta. Sale esta para que recordemos cuál es cada uno por si todavía no lo sabemos, ¿sí? Aquí está, para yo es I, ¿sí? Muy bien, aquí está ya mi sujeto. Después, con I, ¿qué auxiliar le corresponde? Vamos a ver, me voy a traer también esta para tenerla más cerquita. Y recordemos que con I le corresponde el verbo tu bien pasado was, ¿sí? Ahí está, I was, ¿sí? Entonces voy a escribir was, ¿sí? Y finalmente, mi complemento de la oración, ¿sí? Aquí tengo entonces sujeto, este verbo to be y complemento. El complemento sería happy, feliz, happy, ¿sí? Sale ayer, yesterday. Para esto, les sugiero que utilicen, porque obviamente no somos diccionario, no nos sabemos todas las palabras, entonces pueden ocupar su diccionario, pueden ocupar su traductor de Google. Ahorita voy a borrar el complemento de la oración, ¿sí? Vale, este, voy a hacerlo como si no supiéramos ninguna palabra, no pasa nada. Déjenme les, les voy a compartir toda, toda mi pantalla de nuevo. Porque solamente estaba compartiendo la presentación. Les voy a compartir toda mi pantalla y voy a decir, a ver, quiero hacer una oración. Entonces voy a abrir el traductor de Google. Ahí está. Dejen que cargue. Y voy a buscar aquí en el traductor cómo escribir la palabra feliz y cómo escribir la palabra ayer, ¿ok? Aquí voy a ver que, y este, pues, ojo, ya muchos lo ocupan, otros si no saben, lo pueden ocupar. Aquí este, si se dan cuenta, cuando puse el traductor Google, me abre esta pantallita y aquí dice de español a inglés o si lo quiero de inglés a español, ¿sale? Ahorita yo quiero que me diga español a inglés, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo se dice feliz? Ah, bueno, aquí está happy. Entonces voy a utilizar I was happy y me falta la palabra ayer, ¿sale? Y aquí me sale yesterday, ¿ok? I was happy yesterday. Porque a lo mejor, pues, no todos nos sabemos todas las palabras, ¿ok? Voy a ir viendo que mi oración tenga todos los elementos. Aquí está el sujeto, ¿sale? Es más, lo voy a colorear de amarillo el sujeto. El verbo tu bien pasado, was, porque es el, este, la persona es I y mi complemento, ¿sale? Happy yesterday, ¿de acuerdo? Dudas con esta primera estructura porque la siguiente me van a ayudar ustedes. ¿Alguna duda? ¿Algún este comentario? ¿Todo bien? Ok, Nelly. ¿Las demás, todo bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Lo hago yo y ya el tercero lo hacen ustedes, ¿va? Vamos a hacer ahora, tú eras feliz, ¿sale? Tú eras feliz. Lo voy a hacer, los ejemplos que vamos a hacer es tú eras feliz, ella era feliz, nosotros seramos felices, ellos serán felices y ustedes serán felices, ¿ok? Voy a hacer el segundo y ustedes me van a ayudar con los demás. Bien, el siguiente es tú eras feliz. Primero va el sujeto. ¿Cómo se dice tú? Ajá, tú, acuérdense que es you, aquí está. You va con where. Where es el auxiliar que le corresponde a you, ¿ok? Y vamos haciéndolo. Entonces, quedaría you were happy, ¿sale? Así quedaría mi oración. Tengo mi sujeto, ¿sale? Aquí está el sujeto, ahí. Tengo el sujeto de la oración, ¿sale? Tengo el pronombre, perdón, tengo el verbo tu bien pasado, que es were, y mi complemento, ¿de acuerdo? Ahora sí. La siguiente me van a ayudar ustedes a hacerla. ¿Cómo me van a ayudar o cómo van a participar? ¿Se acuerdan que les dije que abrieran la página de Jamboard? Aquí está. Ustedes, y veo que está dentro Dingo y está dentro Morsa, y ya se integró Panda, ¿sale? Aquí ustedes saben de cuenta que tienen este pizarrón. Para que ustedes puedan escribir, ya sea que tienen aquí el bolígrafo, pueden escribir con bolígrafo, tienen la goma para borrar lo que escriban, ¿sale? Tienen aquí como post-it para que agreguen una nota adhesiva y aquí puedan hacer el ejemplo. Aquí voy a ponerles, por ejemplo, buenos días, ¿sale? Le dan guardar y aquí se va a pegar su nota adhesiva, ¿sale? Y ahí la pueden mover. Pueden agregar una imagen, pueden agregar una figura o pueden agregar un texto como el que agregué arriba, ¿sale? Buenos días. Ustedes me van a ayudar y me van a decir cómo quedaría la oración número dos, ¿sale? Yo aquí voy a ver quién escriba y quiero ver que todas traten de hacer su oración. Ya se integró también Caimán, ¿sale? Entonces, vayan participando, por favor. Pueden agregar nota, pueden agregar texto, pueden escribir con el lapicerito, pero me van a ayudar a hacer la segunda oración. La segunda oración es, perdón, la tercera oración, ¿no? La tercera oración es, ella era feliz, ¿sale? Ella era feliz. Si hay dudas, ya saben, pueden preguntar, ¿eh? Ok, muy bien, aquí ya alguien ya compartió algo. Vamos a esperar los demás. ¿Qué tal, Caimán? ¿Qué tal que está bien? Ahorita vamos a ver. Más adelante, todos pueden participar. Gracias. Ya se integró Leopardo. Caimán ya se está decidiendo por escribir. Vamos a esperar. Ya alguien ya puso, ok, ¿quién fue? Morsa ya puso este, creo que sí fue Morsa, ya puso She-Wass-Happi. No, no es cierto, fue Panda, ¿verdad? Ok, Panda. Ustedes con confianza, ¿eh? Porque yo no sé ni quién es Panda, ni quién es Morsa, ni quién es Caimán, yo no sé. Solo ustedes saben quiénes son. Muy bien, ok. Traten de, pues, hacerlo solita. Se nos digan, ay, bueno, voy a poner lo mismo, porque qué tal que hace esta mala oración de mi compañera. Entonces, ustedes hagan lo que ustedes crean, ¿eh? Muy bien, aquí ya este Morsa está moviendo su desta, alguien está escribiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Bien, creo que ya, ¿verdad? Ok, entonces, coinciden las tres en que están poniendo She-Wass-Happi. Ok, perfecto. Su oración es correcta porque tienen persona, ¿sale? Tienen el verbo to be que les corresponde y tienen el complemento. Excelente, ¿sale? Vamos a, la voy a poner acá y quedaría como She-Wass-Happi. ¿Vale? Vamos a hacer otra, pero les voy a cambiar el complemento, ¿va? Vamos a poner nosotros éramos, para que usen también su traductor. Por favor, nosotros éramos, ¿qué les gustaba? Nosotros éramos amigos. Dale, van. Pongan, por favor, su oración en Jamboard de nosotros éramos amigos. Ok, ya está la participación de Dingo. Muy bien. Esperamos a los demás. Ok, Camaleón ya está editando. Perfecto. Pueden agregar otra notita. O sea, pueden utilizar lo que ustedes quieran, ¿eh? Quien tenga buen pulso puede escribir con la plumita. Ok, ya, la Morsa ya agregó, este, también, We Were Friends. Ok, perfecto. Vamos a ver ahorita. Ok. Mis. ¿Qué pasó? Bueno, es que no sé si nada más sea yo, pero la escucho así como entrecortante. No sé si sea yo nada más. A ver, díganme los demás. Yo te oí bien, pero a ver, díganme igual y yo soy. Yo la escucho bien, yo la escucho bien, mis. Ok. Híjole, tal vez entonces sí sea tu internet. Igual, bueno, a ver, ahorita vamos a esperar a ver si se, si se mejora. O si quieres entrar y volver a, bueno, salir y volver a entrar, también puede ser. Ok. Ok, Sofía, muy bien. Sofía está participando aquí por el chat. Ok, vamos, ahorita checamos, Sofía, tu respuesta. Ok, aquí ya viendo lo que me contestan, ya los que han participado, me dicen que la respuesta quedaría como we, hay dos opciones, we was friends, we were friends. Ok, vamos a ver, vamos a ver cuál sería la opción correcta, ¿sale? Me voy a regresar, muy bien, muchas gracias a los que van participando. Pero, este, la opción correcta, la persona, pues sería we, ¿sale? Que es nosotros, eso está excelente, todos estuvieron bien en esa parte, ¿sale? We, pero tenemos que ver, ojo aquí, cuál es el verbo to be que le corresponde, ¿sale? Con we le corresponde where, ¿ok? Entonces, este, chequen eso, ¿eh? Tengan cuidado con eso, ¿sale? A we le corresponde where. Por lo tanto, la oración correcta es we were friends, ¿ok? Tengan cuidado con esto, ¿sale? No crean que puedo poner was o where o la que yo quiera, ¿eh? Tiene que coincidir con el sujeto, ¿sí? Los que pusieron was hay que cuidar eso y lo correcto es where. La siguiente oración es, ellos estaban en la Ciudad de México, ¿sale? Van. Voy a volver a compartir el link de Jamboard por si alguien entró y no lo puede ver. Voy a ponerles en el chat el link para entrar al pizarrón. Ok, por ahí ya panda, ya de or in, ok. Ellos estaban en ok, ok. Muy bien, vamos a ver quién más. Recuerden que, recuerden que aquí está, aquí en el Jamboard, el que dice aquí. Ese cuadro de texto, ¿sale? Pueden ustedes aquí escribir un contexto. Es que veo que todavía hay alguien que está como con el lapicito, se le dificulta. Pero aquí este pueden escribir, no sé, aquí o con las notas adhesivas como lo están haciendo los demás, ¿sale? Para que no batallen tanto con el lapicerito. Ok, they were in that city, Mexico. Ok, camaleón. They were in Mexico City. Ok, Morsa, muy bien. Es raro decirles Morsa o camaleón o panda, pero bien. Ok, vamos a ver qué es lo correcto. Todos tienen, ok, todos ocuparon muy bien el sujeto. El sujeto es excelente, they, ¿sale? El verbo to be también, muy bien, excelente todos. Todos ocuparon este where, déjenme ver, where, ok. Where. Ojo, el que me puso, no sé quién, quién, quién es, este, el pulpo, el que puso esto, ¿sale? Cuidado, ¿sale? Porque esto es diferente, ¿eh? Si ustedes ven esto, que es where, y esto, son dos cosas diferentes, ¿sale? Tengan cuidado con esa comilla, porque esto significa o es la forma de abreviar we are, ¿sale? Y no estamos viendo we are, ¿sale? We are sería nosotros somos en presente, ¿sale? Entonces, quiten la comilla porque la comilla está incorrecta, ¿sale? Es where sin ninguna comilla, ¿sale? Ok, y complemento. Hasta ahí están todos bien. Vamos a ver el complemento, ¿sale? Acuérdense que, o lo correcto es decir, en lugar de in the city, México, lo correcto es decir, in Mexico City, ¿sale? Primero va como que el país, siempre, siempre primero va el país y al final la palabra ciudad, ¿ok? Siempre va primero, por ejemplo, Mexico City, Ciudad de México. O, no sé, otra ciudad, díganme otra ciudad. Este, la ciudad de Puebla, ¿no? Puebla City, ¿sale? Siempre va primero el lugar y después la palabra ciudad. Pero su estructura es correcta. Si esto yo lo hubiera puesto como ejercicio, si me hubieran puesto City, México, es correcto porque tienen idea muy bien de la estructura, ¿sale? Vamos con la siguiente. Ustedes estaban tristes. Ustedes estaban tristes. Por favor, su participación en Jamboard. Este, y un favor, está por acabarse la sesión, ¿sale? Ya se nos tenemos tres minutos. Vamos a salir y volver a entrar al mismo link en lo que están haciendo su participación, ¿vale? Y aprovechando en lo que salimos y volvemos a entrar, también hagan la siguiente oración que es, el gato era feliz, ¿no? El gato era feliz, ¿vale? Salimos, volvemos a entrar y vayan participando en el pizarrón, por favor. Gracias. 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 Gracias.